¿Qué está pasando con Bitcoin? Está ya cayéndose, está desplomándose, así como yo lo estaba prediciendo todo este tiempo. Tú sabes, si ves mi canal, yo mantengo mi predisposición bajista si me hacen memes, si me hacen burlas, si me hacen lo que sea. A mí no me interesa. Eso es mi opinión y aquí te voy a explicar hasta dónde creo yo puede bajar Bitcoin ahora. Y te voy a hablar de un asunto muy delicado, muy, muy, muy importante para un país, en especial para Argentina. Si tú eres de Argentina, ponme aquí un comentario y dime qué tú opinas sobre lo que te voy a decir ahora. Pero no te voy a quitar más tiempo. Vamos a entrar inmediatamente al contenido y miramos primero qué hacen los listos. Los listos siguen vendiendo y ayer estaba diciendo, mira, que ya las ballenas están comprando, pero tienes que ver una cosa. Mira, aquí, por ejemplo, las ballenas aquí cuando estamos bajando, también en un momento estás viendo aquí, empiezan a comprar. Aquí ves, también están empezando a comprar y las billeteras se están llenando. Y aquí, mira, aquí estamos viendo un ligero aumento, sí, pero estamos aquí en 4 millones 59 y aquí estamos, por ejemplo, en 4 millones 58. Ligeramente por encima de este nivel aquí de marzo y ya ves tú aquí inmediatamente empiezan a vender. Entonces, esas son las billeteras de las ballenas que traen entre mil y diez mil que realmente son las ballenas que se anticipan al mercado. Por lo tanto, no pasa absolutamente nada, sí han comprado un poco, pero no podemos ahora decir, ah, listo, las ballenas empiezan a comprar, vamos a seguir subiendo. Miramos qué nos dicen los charts y estás viendo que ya tenemos aquí en el chart diario. Desde que hemos llegado aquí al pico ves el H 31 mil, estuvimos en 31 mil. Ya tenemos aquí un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días sin signos de recuperación. Y la pregunta es ahora, hasta dónde puede llegar Bitcoin y para eso vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos aquí con Fibonacci y miramos, mira, esos son los niveles en que ahora nos vamos a mover. Y estás viendo que estamos exactamente aquí en este nivel, nivel 0.2, tres y el próximo nivel aquí son los 25. Tú sabes que ya desde hace tiempo he hablado de los 25 y eso aquí es una resistencia muy importante. Y cuando ésta rompe, pues nos vemos aquí, sí, y más o menos eso coincide también aquí con esto. Eso se podría más o menos hacer así y aquí Bitcoin podría hacer algo como esto y también llegar a este nivel. Y después, pues hay que ver si vamos a tener resistencia o vamos a tener aquí un soporte. Ahora te digo un poco más en un chart de una hora para ver un poco mejor cómo está el movimiento ahora en este momento. Y estás viendo que exactamente aquí pasó por acá con mucha fuerza. De hecho, el volumen ahora, aquí estás viendo el volumen de venta enorme, enorme, enorme. Baja, rompe este soporte, lo trata de recuperar, otro rechazo, lo recupera y ahora este soporte o esta resistencia que aquí fue resistencia está funcionando como un soporte. Pero yo te digo lo que yo pienso que va a pasar es que va a romper y el próximo nivel que entonces hay que mirar son los 25.000. Sí, precisamente aquí también que fue la resistencia aquí en este caso y pues si esta va a romper, vamos a vernos en los 23.000, sí. Sin embargo, tú, si tú ves mi canal, tú sabes que yo pienso que vamos mucho, pero mucho más para abajo, sí. Más bien en esta región, 18.800, 15.400 o tal vez aquí en esta zona porque tú sabes que obviamente estos mercados están manejados, los manejan, los mueven las ballenas. Y las ballenas siempre quieren que la mayoría de la gente pierda su dinero porque obviamente ellos quieren ganar ese dinero. Pero sí, si nadie pierde, pues no pueden ganar. Entonces, siempre hacen normalmente lo que tú menos esperas. Entonces, ahora creo que todos están esperando, no, se va a recuperar, vamos para arriba. Aunque, tal vez, tal vez, tal vez, como ven ya esos signos de recuperación, muchas personas también podrían decir, ah, vamos a abrir un short. Después, viene ahora el retest, sí. Vamos a ver aquí en el, la media móvil de 200 en el chart de 4 horas. Puede ser que tenemos aquí un pequeño pump. Vamos a liquidar todos los shorts, toda la gente que dice, no, ya rompimos, ya vamos para abajo, sí. Los liquidamos aquí, llegamos a las 28, 500 y después, pum, vamos para abajo, 25, pequeño rebote y otra vez para acá. Esto es lo que yo pienso en este momento. Y mira, hay aquí algo muy, muy, muy interesante, muy importante. Si tú eres de Argentina, sabes de qué hablo. Los precios de los consumidores por año han subido a 102% desde 1990, un número de tres dígitos, dice aquí Bloomberg. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Vamos a suponer que tú tienes en tu cuenta bancaria 100 mil dólares en peso argentino, ¿sí? Y de esos 100 mil dólares tú dices, no, pues yo puedo comprar tanta leche, tanto pan, tanta gasolina, puedo pagar X cosa, ¿no? Comprar una televisión, ¿sí? Y hace cuenta, después de un año, todo lo que tú pudiste comprar ahora es la mitad. Es la mitad como si no existiera la inflación, ¿sí? Pero alguien te robó 50 mil dólares de tu cuenta bancaria, ¿sí? Y mucha gente y muchos países no entienden eso, no entienden, bueno, países no, pero mucha gente en diferentes países no entienden eso. Piensan, ah, yo tengo 100 mil pesos y son 100 mil pesos. No, evita eso. Que este, esta inflación hace que tú pierdes más y más dinero. Y mira, aquí los videos, suscríbete al canal, por favor, suscríbete, activa la campana, porque aquí tenemos siempre la mejor información, los mejores proyectos. Aquí he hablado de Mantle, por ejemplo, un proyecto muy interesante del lugar aquí de VIP, de Bybit. Entonces, suscríbete para no perderte ni uno de mis videos. Ya es un poco tarde, es un poco oscuro aquí. Acabo de regresar de jugar fútbol, pero quería sacar este video. Mira, en los próximos días voy a hacer un video y te voy a enseñar cómo tú puedes ganar dinero con trading, sin tener la más mínima experiencia, sin que tengas que estar horas frente a la computadora, sin realmente ser un buen trader, ¿sí? Y aún así puedes tener grandes, grandes, grandes ganancias, como con el copy trading. Mucha gente me ha pedido que haga un video sobre copy trading y realmente nunca me ha gustado, pero analizándolo bien es una muy, muy buena manera para personas que no tienen experiencia en trading o inclusive han perdido mucho dinero ya en trading y creo que es una muy buena opción. Por cierto, el copy trading hacemos en Bybit. Regístrate aquí abajo, puedes obtener entre 3 y 30 mil dólares en bonos en Bybit. Es la exchange en que yo más confío, que a mí más me gusta. Por lo tanto, si quieres tú ya hacer copy trading, obviamente necesitas una cuenta en Bybit. Entonces, regístrate de alguna vez, suscríbete, compárate este video también para que la gente más o menos saben a qué nos enfrentamos. La inflación sube y sube y sube. Por cierto, en Argentina el Bitcoin está en su máximo histórico contra la moneda de Argentina porque la gente compra y compra y compra y compra Bitcoin. Dicen, no, ya lo suficiente que me roban mi dinero de manera escondidita a través de la inflación. Ya yo pongo mis ahorros en Bitcoin. Si tú pones también o si tú empezaste a ahorrar en Bitcoin, ponme un comentario. Me gustaría mucho qué porcentaje de mi comunidad ya está empezando a ahorrar en Bitcoin y no en la moneda de su país. Me interesa mucho. Nos vemos mañana. Acuérdate que vamos a tener este video del copy trading también. Te va a gustar mucho. Nos vemos hasta luego. Chao, chao. Y cuida siempre bien tus criptos.